Así fue como Moni Vidente vaticinó lo que le pasaría al hijo de María Sorte. La polémica cubana lo volvió a hacer ya que en sus redes sociales publicó un video en el que muestra como alertó sobre lo que pasaría a un político mexicano. Para el mes de junio hay quienes dicen que se refería a lo que le pasó a Omar García Jarshuf ya que varios seguidores de La Vidente lo tomaron como un vaticinio. Tiene más de dos semanas cuando Moni Vidente dio tan impactante revelación. La cubana es famosa por sus predicciones sobre la política, sobre acontecimientos naturales y sobre la farándula. Ahora La Vidente presentó un video como prueba de su revelación de lo que le pasó a García Jarshuf. Su video del astróloga ya superó los 2.400 me gusta desde su publicación. En la cuenta de YouTube y sus seguidores están pendientes de cada uno de los pronósticos que comparte. Recordemos que Omar García Jarshuf informó del desagradable momento por el que pasó a bordo de su camioneta a través de sus redes sociales. Donde comentó la partida de dos de sus compañeros. Al igual informó de su estado por lo cual ingresó al médico. De donde dijo haber salido bien. Además de su último tuit el secretario de seguridad expresó. Al igual que su madre agradecimientos por las muestras de cariño y solidaridad recibidas. Seguiremos trabajando por la seguridad y mantener la paz en nuestra gran ciudad de México. Muchas muchas gracias por todo. Además la actriz María Sorte también hizo una conmovedora publicación en su cuenta de Instagram. Donde puso un versículo de un salmo que dice. Pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. Donde la actriz también dio las gracias por las oraciones y muestras de cariño de la gente. No me canso de darle gracias a Dios por su amor y misericordia. Gracias a todos. Les mando un abrazo. Que Dios los bendiga. Cuéntanos que opinas de todo esto. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.